hola pues bueno seguimos con la historia del libro y las bibliotecas pero esta vez como les había dicho en el vídeo anterior de la sección de bibliotecología nos centraremos más que nada en méxico y es así como vamos a ver las primeras bibliotecas los códices que fueron los primeros que se empezaron a resguardar aquí y que con la conquista de alguna manera se perdieron muchos pero bueno todo eso lo vamos a ir abordando a lo largo de lo que veremos de la historia de las bibliotecas en méxico será la primera parte ya que en la segunda veremos la historia de los bibliotecólogos en méxico y cómo se empezó a fundar esta carrera sin más pasemos al vídeo historia de las bibliotecas en méxico si la aparición de las bibliotecas en méxico tal como hoy se conciben ocurre cuando llegan los españoles las civilizaciones mesoamericanas desarrollan las inscripciones o pinturas que se encuentran en los códices para transmitir su cultura la necesidad de conservar estos manuscritos obligó a destinarles lugares para conservarlos conocidos como amoxcali o bibliotecas prehispánicas siendo las más afamadas y ni las que se encontraban tezcoco y tlatelolco para la elaboración de los códices existieron los tlacuilos o escribanos cuyo oficio estaba muy extendido en el méxico prehispánico desgraciadamente estas bibliotecas fueron destruidas durante la conquista la presencia de los libros y las bibliotecas en méxico pronto cumplirá 500 años el primer libro que se sabe que llegó fue en méxico un brevario de jerónimo de aguilar el intérprete de cortés traía cuando náufragón en 1511 serán 500 años de una historia deslumbrante en los que se tejen sueños y frustraciones proyectos y realidades pero siempre años de lucha por crear una sociedad próspera y democrática dice ignacio sorio después de la independencia iniciada en 1810 y consumada en 1821 el país se vio envuelto en luchas interminables por el poder de conservadores y liberales que culminaron con el restablecimiento de la república de 1867 y la dictadura de porfirio díaz de 1876 a 1910 los liberales concibieron la biblioteca como instrumento de cultura y de progreso proyectaron la fundación de la biblioteca nacional y de bibliotecas públicas en los estados como dice un investigador para satisfacer una necesidad emotiva y romántica de contar con bibliotecas como un símbolo de modernidad y de adelanto en el siglo 19 predominan entonces las bibliotecas eruditos solednes y vulnerables que más parecían museos que bibliotecas y restringidas muchas de ellas a un público elitista en el méxico de entonces el 80% de la población de 10 años era analfabeta al triunfar la revolución de 1910 se hace un esfuerzo por convertir el libro en un objeto al alcance de todos los ciudadanos logrando en plenitud en la década de los años 20 cuando se crea la secretaría de educación pública la CEP con José Vasconcelos a la cabeza se abren más de 2.500 bibliotecas públicas en todo el país y se publican miles de ejemplares de autores clásicos y libros técnicos que son repartidos de los lugares más lejanos sin embargo como este proyecto careció de una estructura que le permitía una permanencia comenzó a declinar en los años 40 es así que en los años 50 se inicia el ciclo de apoyo a las bibliotecas universitarias que a lo largo de los más de 40 años transcurridos manifiesta su desarrollo especialmente en las bibliotecas de la universidad nacional autónoma de méxico a la par que las bibliotecas universitarias a partir de esos años surgen también importantes bibliotecas especializadas particularmente de organismos oficiales del campo científico técnico incrementando así más tarde el establecer el consejo nacional de ciencia y tecnología en 1970 las bibliotecas públicas resurgen entonces a partir de 1983 al establecerse el plan nacional de bibliotecas públicas que ha permitido abrir más de 4.000 bibliotecas en todo el país de todas estas importantes manifestaciones bibliotecarias únicamente las bibliotecas públicas cuentan con un proyecto de investigación histórica ni las universitarias ni las especializadas se han preocupado por estudiar su pasado a veces en lo que se refiere a méxico efectivamente la historiografía bibliotecaria es muy escasa ya que sólo comprende alrededor de 50 títulos la desaparición de las bibliotecas de eruditos del siglo 19 y principios del 20 que se interesaron por los estudios históricos de las bibliotecas especialmente de la biblioteca nacional como fueron cruzado paino y guinís texidor y carrasco puente provocó un gran vacío de conocimiento histórico la profesionalización de los bibliotecarios al establecerse las escuelas de bibliotecología en 1945 y 56 trajo como consecuencia que su preocupación prioritará fuera la organización moderna de las bibliotecas y el estudio que todo implicaba porque por eso la investigación fue de tipo histórico que se fue olvidando es hasta la década de los ochentas cuando surgen las instituciones con proyectos de investigación bibliotecológica una es el centro universitario de investigaciones bibliotecológicas CUIP de la universidad nacional autónoma de méxico fundada en 1981 y la otra la dirección general de bibliotecas en la secretaria de educación pública a partir de entonces en 1989 se también se crea el CNSA consejo nacional de cultura y las artes que dentro de sus múltiples proyectos de apoyo al programa nacional de bibliotecas públicas instituyó en la dirección de investigación y desarrollo de recursos humanos para este proyecto por su parte también el CUIP tuvo múltiples investigaciones que han dado como resultados numerosos manuales libros cursos para apoyar y quehacer bibliotecario en méxico y la única revista de especialidad publicada en el país de investigación bibliotecológica le ha dedicado también un espacio en investigación histórica entre estas obras las más importantes que se hallan son un mundo poco visible imprenta y bibliotecas en el siglo 19 por ramiro la fuente en el 92 en esta obra se trata de ofrecer una historia de sistema de relaciones constituido por los agentes sociales directamente vinculados con la circulación pública de impresos sistema que incluye escritores artistas editores críticos educados educadores bibliotecarios y público la segunda es la educación bibliotecológica en méxico de 1915 a 1954 por estela morales comprando una historia de la educación profesional en méxico hasta 1954 la autora además de realizar una investigación bibliográfica utiliza testimonios orales de las principales protagonistas y la mesa redonda de las bibliotecas presentes en la vida de méxico de carranza a nuestros días también por estela morales en 1986 aquí los participantes presentan un panorama de los principales acontecimientos bibliotecarios del siglo 19 y del siglo 20 las bibliotecas en los informes presidenciales de 1979 a 1988 recogen también los presidentes de méxico y han expresado en los informes que por ley deben presentar ante el congreso y por su parte así la dirección general de bibliotecas de la cep ahora el consejo nacional de cultura y las artes durante 10 años interrumpidos ha apoyado la elaboración de la historia de las bibliotecas públicas en méxico el proyecto fue iniciado a finales de 1983 por rosa maría fernández de zamora directora de la investigación y desarrollo de recursos humanos con el apoyo de anna maría magaloni directora general de bibliotecas para empezar este proyecto hubo necesidad primero de redactar unos lineamientos que eran las investigaciones de su búsqueda histórica y segundo buscar investigadores idóneos para desarrollar un mejor trabajo es así que las bibliotecas universitarias mexicanas ya han cumplido un número de años considerado considerable proporcionado a sus servicios ofrece necesariamente un campo muy rico para los estudios históricos que no ha sido explorado tal es el caso de la unam cuyo sistema agrupa a cerca de 170 bibliotecas en el que la dirección general de bibliotecas y su biblioteca central han jugado un papel decisivo para su desarrollo y cuya historia aún no se escribe del todo en la misma situación está la biblioteca daniel coso villegas del colegio de méxico y muchas más lo anterior se puede aplicar también en las bibliotecas especializadas cuya trayectoria histórica todavía se desconoce un poco y aún la biblioteca nacional que se espera tener una visión más objetiva de su historia es así que se van formando la asociación mexicana de bibliotecarios para hacer notar su historia dar una visión del desarrollo más importante de la agrupación profesional de méxico sin más con esto tenemos un esposo de lo que es la historia de las bibliotecas en méxico y que más adelante veremos el desarrollo de cómo se fue haciendo la carrera gracias a todo esto y el desarrollo de las bibliotecas tanto públicas universitarias especializadas en méxico y bueno aquí se terminó lo que fue la historia de las bibliotecas en méxico pero antes de acabar este vídeo me gustaría recomendar a una artista que se llama él y ve su música trasciende porque no solamente habla de emociones sino como ésta también se puede conectar y transmitir a través del ser y el alma son temas un poquito más profundos y casi siempre su música se basa en poemas les voy a dejar de hecho una de ellas que se llama intuición la van a ver en pantalla junto con sus redes también la pueden escuchar en spotify en music apple son cloud y otras más que también las dejaré aquí sin más pasen a escucharla y espero les haya gustado este vídeo nos vemos